Un cocodrilo mató a tres personas en Culiacán. Pues, no se las comió. Este cocodrilo estaba atravesando la carretera en el municipio de El Dorado y una familia que viajaba a bordo de una camioneta intentó esquivar al reptil y se estrelló contra un árbol. Tres personas perdieron la vida. Siete personas viajaban a bordo de esta camioneta. Tres de sus ocupantes, dos hombres y una mujer, fallecieron. Cuatro mujeres más heridas. Todos vecinos de la comunidad San Manuel. Y todo dicen porque se atravesó el cocodrilo. Y no lo quisieron atropellar. El distinto. En Baja California, Tijuana, un hombre llegó hasta una casa de cambio. Si no me dan el dinero que tengan, nos vamos a morir todos. Traía un cilindro de gas de 10 kilos. Le prendo fuego si no me dan lo que quiero. Pues, ya hay un video que se está difundiendo. Las cámaras de seguridad de las casas de la casa de cambio. Se ve como este está siendo atendido. Y de pronto, con el tanque de gas y encapuchado, entra un hombre. Al verlo, el que estaba haciendo ahí una transacción, trata de escapar. Mientras el que entra, abre la válvula del tanque. Y amenaza a todos con que se apuren y con que le den el dinero. Tras varios segundos, el sujeto cierra la válvula. Sale del lugar sin botín. Porque el empleado lo que hizo fue quedarse frío y no entregó nada. Pero está protegido detrás de un cristal. ¿Qué pasó? Dijeron después. Pues se fue, dijo el trabajador que primero no supo qué hacer. Y protegido bajo el cristal, se agachó. Y se acabó el problema. Pues sí, así la libró. Ay, ayer un movimiento de policías. A las nueve de la mañana, frente a una casa en Santa Catarina. Policías municipales, rescatistas, el grupo Jaguares de Protección Civil. Todos llegaron porque recibieron una llamada. Oigan, hay una extremidad aquí afuera que abandonaron. Y sí, ahí van todos. Afuera de una caja de luz, un dedo. Bueno, pues a cordonar la zona. Llegaron los elementos del cuerpo, de distintos cuerpos de la policía. A ver, y ya que se acercaron, era de madera. Traía hasta su cadenita, porque dicen que es un llavero que todavía tenía los eslabones unidos a una argolla. Pero causó pánico entre los que vivían en esa calle y todos los cuerpos de seguridad. Bueno, entre los vecinos que pasaron y lo vieron de lejos, bueno, voy de acuerdo. Pero antes de llamar a todas las fuerzas de orden, todas las fuerzas policíacas, todos los analistas, me fijo bien por qué les voy a hablar y no hago el ridículo. No les hablo y hago el ridículo. No. Eso es precisamente, fíjate lo que son las cosas. Aquí por un dedo que no saben de qué era. Se mueven las fuerzas y va todo el mundo y hacen un lío. Pero cuando en Ecatepec te dejan tres semanas un tambo lleno de cuerpo, pasa la gente y ni cuenta se da. Entonces, pues mira, el interés de cada ciudadanía es distinto. Termina el conflicto. Ahora, la pirámide del sol se mantendrá como territorio de Teotihuacán. Y la pirámide de la luna pasa a ser parte de San Martín de las pirámides. Se la estaban pelien y pelien y pelien porque pues deja la nita tener ese territorio. Así que ya, dijeron pónganse de acuerdo, ¿por qué no? Mitad y mitad salomónico y cada quien con su pedazo de terreno. ¿Qué? ¿Eso no pertenece a Lina? No, pero es un conflicto de límites territoriales, aunque pertenezca a Lina. Y al tenerlo dentro de su municipio reciben apoyo, dinero. Todo lo que produce eso va para el municipio. Entonces, por eso les interesa. Ah, por cierto, hay un museo en Colima, en la colonia Roma Norte, Colima 145. Consíganse unas antorchas y vamos a quemarlo. Bueno, no sé, es que en ese museo se está exhibiendo propaganda electoral, una historia contada. Hay todo desde las campañas de José López Portillo, Vicente Fox, Carlos Salinas, bueno, hasta Porfirio Díaz. Corras, gorras, mochilas, panfletos, todo lo que nos han repartido y nos han dilgado. Ahí está exhibiéndose para que recordemos. Yo sí me acuerdo que las mochilas quedaban, pues te la quedabas y duraba mucho. O la gorra o la playera. ¿Ahí la tenías? Repartían tinas de plástico, este, cubetas, todo eso. No, hasta tinacos. De Colosio y después de Cerillo. Pero tenía el mismo símbolo, ¿verdad? Sí, de todo había. Hay una exposición muy interesante, ¿eh? Es muy interesante de toda la evolución que hemos tenido en esos productos. Miren, FIFIS, Cristian Nodal está siendo invitado para cantar con Andrea Bocelli. Es el único mexicano invitado para su concierto de aniversario, junto con otras grandes figuras internacionales. El equipo de Andrea Bocelli destacó la trayectoria de Cristian Nodal y se convierte en el representante mexicano en ese espectáculo. Qué bueno. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Puro corrido tumbado. Por cierto, se está difundiendo un corrido a la policía de Oaxaca. Y la policía estuvo de acuerdo y les prestó las patrullas y el edificio para que grabaran el video. La unidad cumplió 23 años de su creación, Unidad Policíaca de Operaciones Especiales en Oaxaca. Tiene muchas acusaciones de malos manejos, pero es un cuerpo de la policía. Y ahora dijeron, pues si los criminales tienen su corrido, ¿por qué nosotros no? Pues sí. Y ya se hicieron su corrido de la policía de Oaxaca. Que por cierto, hoy cumplen 492 años la ciudad de Oaxaca, bueno, el estado de llevar ese nombre, 492. Ah, qué interesante. Dora. Ya salió el gobernador, ya corrió a los jefes, a los mandos superiores. Son tres, desde el jefe de policía del estado, los mandos que seguían. Y los policías que participaron en este están bajo investigación y separados de sus cargos. Por otro lado, se esperaba, que declarara en el transcurso del día, qué va a pasar con ese video y de qué manera se puede, pues, eliminar posiblemente de la exhibición pública. Pero a los mandos ya los corrió. Nacieron trillizas en el hospital del IMSS en Monclova, Coahuila. 27 años, la mujer dio a luz a tres niñas. Tuvo que llegar un equipo multidisciplinario de médicos para atenderlos. La madre de nombre, Mónica, 35 semanas, pues casi termina, ¿verdad? Sí, le faltaban cinco. Las recién nacidas hasta ahora, bien. La madre y las trillizas permanecerán unos días y el que se está arrancando los cabellos fue la pareja de esta mujer. ¿Cómo no? Te dije que te cumplías y era una, pero tres. Oye, ni para carriola, ni para cargarla. Para pensarse. Los médicos en Nueva York trasplantaron un riñón de cerdo a una mujer de Nueva Jersey que se encontraba al borde de la muerte. La insuficiencia cardíaca y renal significaba una sentencia de muerte para esta mujer. Estaba demasiado enferma para tolerar un trasplante tradicional y no le quedaban opciones. Los médicos implementaron un novedoso sistema. Implantar una bomba mecánica para mantener el latido cardíaco y luego trasplantar un riñón de cerdo genéticamente modificado. La mujer se está recuperando. Qué maravilla. Si esto de los cerdos avanza, es el más reciente intento de hacer realidad el trasplante de animal a ser humano. Esta semana ya la mujer se paró y dio sus primeros pasitos con su nuevo riñón. Esto va a causar enojo. Un tribunal de Nueva York acaba de anular la condena a Harvey Weinstein. Inconsistencias en el caso. El tribunal de apelaciones denunció que el juez permitió erróneamente el testimonio de tres mujeres cuyas acusaciones no estaban relacionadas con el caso. Que le van a hacer un no nuevo. Este empezó el movimiento Me Too. Y ha sido muy importante eso a nivel mundial. Al ser actrices muy importantes las que denunciaron acoso por parte de este hombre. Si se cae el juicio, lo están anulando. Es corrupto. No, no, no. Tienes razón. Estuvo mal hecho el juicio. Él permitió que las tres mujeres declararan en el juicio. A ese juez me refiero. Sin estar involucradas en la demanda original. Él lo permitió y sabía probablemente que no correspondía y que iba a dar paso a la anulación del juicio. Él no se mandaba. Él lo permitió que elevación del juicio. Él lo permitió que la canción del juicio그렇 s dura. Él es afraid de lo que le permite effectiveness de la canción.